Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo Y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos Al canal de oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre precioso, la luna embellece La noche con su presencia Todo se vuelve calma, sereno Y me pongo de rodillas en mi habitación Para darte gracias por este día entero que me regalaste Gracias porque me concediste muchos momentos De donde obtuve muchas lecciones Gracias por los instantes disfrutados con los míos Y gracias porque a lo largo del día Pude sentir tu amor que me envolvía Padre Santo, gracias te doy esta noche Por el amor de mi familia Gracias porque no permites que pasemos grandes necesidades Gracias porque siempre nos permites salir airosos de los problemas Y porque nos mantienes juntos cuando la adversidad toca nuestro hogar Derrama tu misericordia y tu bondad Para tener una noche tranquila entre nosotros Señor mío, te pido también por aquellos familiares Que están pasando momentos complicados Por aquellos que están alejados de nosotros Por alguna riña o malentendido Por aquellos que están atravesando una situación económica delicada O están experimentando una enfermedad que es difícil de afrontar Para que busquen tu presencia y puedan reconfortarse en tu amor Y que puedan afrontar su problema Pero tomados de tu poderosa y santa mano Señor misericordioso Esta noche quiero pedirte perdón por los momentos que fueron complicados para mí Y no supe darles una solución buena Te pido perdón por las acciones y conductas que pudieron hacer sentir mal a mis familiares O a las personas con las que me relaciono Dame el valor para poder pedir una disculpa Que pueda aliviar en algo lo que pude hacerles sentir Dame un corazón humilde y lleno de servicio Para que mañana pueda buscar una compensación a quienes hice mal Señor mío, quítame el orgullo que me impide pedir disculpas Aparta todo sentimiento de maldad, de recelo y de envidia Que hace que me aparte de tu presencia Mi Dios, esta noche quiero poner todo bajo tu disposición Soy consciente de mi esfuerzo y mi sacrificio Sé que las cosas se realizarán si tú lo quieres así Por eso te dejo decidir sobre mí Sé que todo lo harás de la mejor manera Y cumpliendo lo que necesito Y no con lo que deseo Padre celestial Quiero tener un descanso en calma Que las preocupaciones que mi mente pueda tener No signifiquen una perturbación o una molestia Que pueda quitarme de tu presencia Dame la fe para creer que todo estará solucionado Porque así es tu voluntad Bendito Dios, mi buen Señor Gracias porque sé que estás escuchando esta oración Gracias porque en esta noche oscura Puedo ver el brillo de tus ojos Que iluminan mi corazón Gracias Padre Santo Porque tengo la confianza Que me otorgarás una mañana mucho mejor Donde pueda cumplir con todos mis planes Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 121 Dirijo la mirada hacia los montes ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No deja que tu pie dé un paso en falso No duerme tu guardián Jamás lo rinde el sueño O cabecea el guardián de Israel El Señor es tu guardián y tu sombra El Señor está a tu diestra Durante el día El sol no te maltratará Ni la luna de noche Te preserva el Señor de todo mal Él guarda tu alma Él te guarda al salir y al regresar Ahora y para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Las ejaculatorias a Jesucristo Jesús Manso y humilde de corazón Todos Haz mi corazón Semejante al tuyo Sagrado corazón Sagrado corazón de Jesús Todos Perdónanos Y sé nuestro Rey Corazón de Jesús Todos Que os ame Y os haga amar Corazón divino de Jesús Todos Convierte a los pecadores Salva a los moribundos Libra a las almas santas del purgatorio Dulce corazón de mi Jesús Todos Haz que te ame siempre Más y más Sagrado corazón de Jesús Todos Protege nuestras familias En los cielos Y en la tierra Sea para siempre alabado Todos El corazón amoroso De Jesús Sacramentado Sea por siempre Bendito y adorado Cristo Nuestro Señor Sacramentado Todos Nuestro Rey Por los siglos De los siglos Alabemos Y demos gracias En cada instante Y momento Todos Al santísimo Y divinísimo Sacramento Acordémonos Que estamos En la santa presencia De Dios Todos Adoremosle Viva Jesús En nuestros Corazones Todos Por siempre Viva Cristo Rey Todos Viva Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Todos Porque con tu santa cruz Redimiste Al mundo Alabado sea Jesucristo Todos Por los siglos De los siglos Amén Buen Jesús Amigo de los niños Todos Bendecid a los niños De todo el mundo Buen Jesús Todos Me uno a ti De todo corazón Dad Dad Señor Descanso Eterno A las almas Todos Y la luz Perpetua Luzca Para ellas El Señor Es mi pastor Todos Nada me puede Faltar Jesús Manso Y humilde De corazón Todos Haz nuestro corazón Semejante Al vuestro Por ti Jesús Vivo Por ti Jesús Muero Tuyo soy Jesús En vida Y en muerte Amén Señor Aumentanos La fe Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Creo Señor Pero ayuda Mi incredulidad Jesús Dios mío Os amo Sobre todas Las cosas Jesús Mío Ten misericordia De mí Tuyo soy Para ti Nací Todos ¿Qué quieres Jesús De mí? Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas Este video Dejes tu comentario Le des Un me gusta Y recuerda Suscribirte A nuestro canal De YouTube Oraciones Adiós 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 D Adiós ¡Suscríbete!